¿Qué pasa gente? Si quieres ser el puto amo haciendo aquí los loopings y no sabes cómo se hace, eres un principiante, acabate de comenzar a jugar a Deadly Daylight, te invito a que te quedes a ver este vídeo porque vas a ser el puto amo o la puta ama jugando a Deadly Daylight como superviviente y haciendo loopings, como estáis viendo en pantalla. Así que dicho esto, vamos a comenzar. La build que yo recomiendo, en este caso habilidades que yo recomiendo, si empiezas a jugar a Deadly Daylight para hacer los loopings, es la siguiente. Autocuración, ya que si te pegan una torta te puedes curar tú solito. Agilidad porque por las ventanas son tus amigas y los palés igual, por eso agilidad te va a venir muy bien, ya que cuando pegues un salto por un palet, en este caso irás un poquito más rápido, como puedes ver ahí un 150% más rápido. Luego te recomiendo que te pongas la habilidad o perk de oportunidades, ya que si estás comenzando a jugar a este juego te va a venir muy bien porque vas a saber dónde están los palés y las ventanas y recuerda que en este juego son tus amigas, tienes que tenerlas siempre cerca. Y en este caso si no te conoces el mapa, póntela. Si te conoces el mapa a la perfección, pues no te la pongas. Y por último tienes sprint, que en este caso vas un poquito más rápido, un 150% más rápido cuando empieces a correr. Te servirá mucho cuando el asesino te siga detrás tuyo, te pegas ese sprint y luego saltas por una ventana, por ejemplo. O si no te convence, siempre y cuando puedes poner las habilidades de este jugador, que es el que traemos hoy. Yo en este caso siempre juego asesino, pero no importa porque yo traigo uno de los mejores jugadores que he visto en YouTube, que es Audrin o Adrin o algo así, y os traigo la guía en español. En este caso él siempre se pone, como veis, la finca Macmillan porque dice que va muy bien para hacer los loopings. Y aquí vamos a verlo, vamos a analizarlo para que lo veáis. Primer consejo y principal, nunca pierdas de vista cuando corras al asesino y a su marca roja que está abajo. Luego, segundo consejo muy importante, siempre corre pegado a los muebles, a las cajas, a las paredes. Como está viendo aquí, en este caso, Adrin o Audrin o como se llame, corre siempre pegado a las cajas, ¿vale? Y en este caso también quiero decir que depende mucho de la habilidad del superviviente y del asesino. En este caso, Oni es un personaje lento, pero con su ultima más rápido. Aquí, por ejemplo, la cagó. Si no hay cajas, en este caso, mejor dicho, palés y ventanas, fíjate, aquí él tiene habilidad, hace el 360. Quien no sepa qué es el 360, pues lo puede ver en una guía que hice también. Pero no le sirvió de nada, por muy pro que seas, el 360 no te va a servir de mucho a veces. A veces sí, a veces no. Lo que te va a servir son los palés y las ventanas. Y si os fijáis aquí, ¿qué vuelvo a hacer? Pegado a las cajas, va corriendo. Va corriendo, girando la cámara también y sin perder de vista, en este caso, al asesino. Yo esto tengo que practicarlo porque, como digo, casi siempre juego de asesino y no juego de superviviente. Y por eso he querido traer una guía en condiciones que veáis estas cosas y lo analicemos. Y como digo, no lo pierde de vista en ningún momento. Eso sí, quiero recalcar lo que he comentado antes. Para que te salga esto depende mucho de la habilidad del asesino, del superviviente, del mapa que te toque, el asesino que hayas cogido, si es más rápido, más lento. Esto que quede claro, ¿vale? Que no siempre te va a salir igual. Depende, como digo, del asesino que te toque, etc. Más cositas. Nunca ollas como pollo sin cabeza. Fíjate en el asesino, como estoy marcando ahí en el círculo en rojo. Fíjate dónde estás siempre. No corras por ahí como pollo sin cabeza. Más cosas. La marca roja es súper importante. La marca roja la estáis viendo ahí. Él salta porque está viendo la marca roja por ahí. Y salta y luego espera de nuevo a ver la marca roja. Fijaros, la marca roja viene por ahí y pues salta de nuevo por la otra ventana. Fijaros, la marca roja, ¿vale? Él coge, pega el sprint, salta y como digo, siempre visualizando dónde está el asesino. ¿Para qué? Para hacerle el rodeíto, marearle o lo que sea. Fijaros, la marca roja la veis por allí. La marca roja la vemos por el otro lado ahora. Pues él siempre, fíjate, se espera aquí y marca roja, ¿vale? Siempre sabiendo dónde está el asesino. ¿Para qué? Para poder escaparse. Y como digo, por las ventanas o palés son tus amigas. Aquí, cuando saltas, el asesino, el asesino cuando pasa por ahí, lo ve en cámara recta. Por lo tanto, si tú pasas por allí, muchas veces el asesino no se da ni cuenta, ¿vale? Así que eso también es lo presente. Y como veis aquí también, ¿veis? Le está siguiendo la marca roja, la está viendo. Siempre teniendo presente, como digo, dónde está. ¿Y esto te va a servir para qué? Para hacer el rodeíto, ya sea una pared, ya sea un palé, ya sea donde sea. Ya que como estáis viendo, justamente, cuando pasa, como digo, por la ventana, ve la cámara, el asesino la ve en cámara recta. No sabe dónde estás en ese momento. Por lo tanto, puedes hacer eso que estás viendo. Más ejemplos. En este caso, Demogorgon es un poquito más rápido. No mucho más, pero un poquito más rápido, sí. Por lo tanto, el rodeíto no puede hacer tanto tiempo. Ha hecho aquí un par de rodeos y le ha tirado al palé. Así que, como he dicho antes, dependiendo de qué asesino te toque, hace una cosa u otra. Aquí, por ejemplo, falló. Porque no estuvo atento y la pared era muy finita. Entonces, si saltas por la ventana, pasa esto, ¿vale? Más cositas. Si no hay marca roja, ¿qué pasa? Aquí soy yo jugando. Si os fijáis, no me pego jugando a la pared. Mal hecho por mi parte. Pero aquí no hay marca roja. Me está siguiendo, en este caso, el espectro. Pero no hay marca roja. Por lo tanto, tienes que guiarte por la sombra que tiene esta, que se ve un poquito traslúcida. ¿Vale? Ahí está aquí. Doy la vuelta. Sale por la ventana. Doy la vuelta por aquí. Luego vuelve a entrar por la ventana. Ahí ha entrado. Vengo otra vez aquí. Es decir, jugar un poquito encima del espectro tiene que reaparecer hasta aquí conmigo. Bueno, etcétera, ¿vale? Es marear un poquito. Si no tiene la marca roja, fijarse más, ¿vale? Más cosas. Mirad, lo que veis en amarillo en este caso es por la percoabilidad, como queráis llamarlo, de oportunidades. Voy a ver dónde están las ventanas y los palés. Y realmente eso te da la vida contra los asesinos. Los palés y las ventanas. Sí que es verdad que al final te van a acabar pillando. Si te sigue el asesino, te va a acabar pillando sí o sí porque tienes a cierta ventaja. Pero sí que es verdad que lo puedes marear mucho tiempo para dar ventaja, en este caso, a tus aliados, para que hagan motores. Pero siempre y cuando el asesino te va a pillar, siempre que quieras y te sigue, sí o sí, te va a pillar. Te va a pillar. Y además, si ven mis guías, te va a pillar mucho antes, ¿vale? Aquí, como veis, si os fijáis, tengo yo un palé ahí al lado mío. Bien, este viene a por mí. Yo me voy al palé y es mi vía de escape. Él me puede seguir, sí, pero yo le voy a hacer el rodeito un tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a perder tiempo, ¿vale? Él me pillará. Puede que me pille. Y veis yo aquí, hago el rodeito siempre teniendo en cuenta por dónde me está siguiendo aquí. Si os fijáis, perdí un momento de vista al asesino y si hubiera querido, me hubiera podido pillar. Porque no lo tenía viendo con la cámara. Tampoco estoy pegado justamente a la pared, a estas cosas, de aquí a estas vallas. No estoy pegado. Por lo tanto, mal por mi parte, como digo, ¿vale? Tengo que estar corriendo pegado a las vallas, a las paredes, a las cajas o lo que sea. Ya que en este caso, gano ventaja y gano velocidad. Que el asesino va a tardar más en pillarme. ¿Qué hizo él? Se fue. ¿Sabes por qué? Porque pierde tiempo en seguir mucho a un superviviente y llevaba siguiéndome mucho tiempo ya. Y dijo, ¿sabes qué? Que a chuparla. Hizo bien porque, como digo, siempre en mis guías, si no te hacen todos los motores. ¿Yo qué hago aquí? Como no sabía dónde estaban los palés y tengo esta pérdida de oportunidades, pues tenía la oportunidad de escaparme a un sitio. Entonces, yo siempre que venía por mí, me iba a este palé. O este palé o una ventana. Como digo, y las ventanas importantes, saltarlas en línea recta y rápido, corriendo. Si no, no sirve de nada. Si saltas una ventana girando un poco, el asesino te va a pegar la estocada que flipas, ¿vale? Esta guía, sobre todo, va enfocada a gente que está comenzando a jugar al juego ahora y quiere hacer estos loopings. No para gente ya experimentada. Quiero dejarlo también claro, que para gente experimentada le vas a ver a poco. Pero para gente que está comenzando a jugar, le va a servir y mucho, ¿vale? Como digo, y repito, si queréis hacer un rodeito por las ventanas, que siempre sea en línea recta. No corras en diagonal. No corras y dejes de correr. Salta corriendo en línea recta. No gires, si no, el asesino te pillará, ¿vale? Eso sí, también quiero recalcar una cosa. Ojo, ¿eh? No saltes una ventana corriendo en línea recta si no te sigue el asesino. Ya que el asesino le va a salir en su mapa una alerta de que alguien está por allí. Así que no saltes corriendo una ventana si el asesino no te sigue. O también para despistarlo puedes utilizar sin correr. Salta en la ventana ya que el asesino no tendrá ningún aviso sonoro. Eso quiero dejarlo claro. Solo correr si te estás siguiendo el asesino para hacer lo que he comentado, ¿vale? El looping. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo. Primero de todo, ten visible siempre al asesino. Pero más importante que ese consejo es la marca roja. Siempre ten visible donde está la marca roja. Por ejemplo, una pared. ¿No ves la marca roja? Espérate a ver la marca roja. Y cuando ves la marca roja, tira por el sentido contrario a la marca en este caso, ¿vale? Porque si no, el asesino te va a pillar. Ten sangre fría para esto. Sé que cuesta escuchar el latido del corazón y quedarse parado. Pero realmente tienes que ver la marca roja. Ya que si no, correrás como pollo sin cabeza y te cazará el asesino antes. Porque siempre te va a cazar, antes o después. Pero te cazará mucho antes, ¿vale? Luego también siempre corre pegado a las paredes, a las cajas o lo que sea. Pero siempre pegado. Ya que en este caso, si corre despegado, el asesino te cogerá antes, ¿vale? Y luego más cositas también que tenéis que tener en cuenta es que en este caso, si no sabéis dónde están los paredes y las ventanas, que os pongáis la build que he puesto, que de esta manera conseguiréis, pues bueno, pues saber dónde están los paredes y las ventanas y podréis, pues bueno, pues escaparos más del asesino. Pero tenéis siempre en cuenta que por mucho que haga el looping o lo que sea, si el asesino te quiere coger, te va a coger. Y también depende mucho de la habilidad del asesino, también depende mucho del asesino que se coja y de muchos factores. Ya habéis visto que aquí recomienda, en este caso Adrin o Audrin, que cojáis la finca McMillan. También el teguace de Autohaven también puede venir bien, ¿vale? Mapas así que sean mapas abiertos, donde, bueno, haya bastantes palés, bastantes ventanas, bastante campo abierto que podáis, bueno, saltar bastante bien, por así decirlo, por ventanas y por palés y, bueno, y cosas de este tipo, ¿vale? Y creo que tampoco me dejo nada más por comentar. Simplemente una cosita más. Si quieres ser el puto o la puta ama de verdad en este juego, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal. ¿Por qué? Porque es gratis y, como digo, te conviertes en el puto o la puta ama a los demás canales, también te puedes suscribir. Pero es que no te convierte ni en el puto amo ni en la puta ama a Kishi y solo por suscribirte. Un saludo y gracias por verme.